El Consejo de Desarrollo Metropolitano, CODEMET, que aglutina alcaldías, gobierno central y políticos, se reunió hoy para evaluar los avances en temas como agua potable, transporte, entre otros. Los 14 alcaldes que conforman la zona metropolitana de San Salvador, ministros, presidentes de autónomas y políticos, se dieron cita para concertar las nuevas estrategias y poner en marcha proyectos que den solución a los principales problemas de la zona metropolitana, entre ellos, la crisis de agua potable. Hay muchos proyectos, proyectos de agua potable, sabemos que tenemos una crisis de agua, tenemos problemas de transporte que queremos resolver, de obras públicas, de salud, de educación, de seguridad, en fin, los problemas son muchos, las propuestas ya hay algunas, sin embargo, hemos decidido, todos los alcaldes y las ministras y los presidentes de autónomas que estamos acá, ser flexibles en la presentación de propuestas, pero al mismo tiempo en el feedback que podemos recibir tanto de los diputados como de los dirigentes de los partidos políticos para ver si tenemos que modificar algo en pro de que el proyecto se haga. Tenemos el proyecto de abastos, tenemos el proyecto de las aguas negras, tenemos el proyecto de las calles y todo esto tiene que ver en coordinación de los diferentes ministerios que en este momento está de turno el gobierno y lo importante quizás es el trabajo que se puede hacer en conjunto, coordinado con los 14 alcaldes del Gran San Salvador. El Consejo de Desarrollo Metropolitano Codemet es un esfuerzo coordinado donde convergen diferentes fuerzas políticas. A la reunión asistió el presidente del COENA, Jorge Velado, y la jefa de fracción del FMLN, Norma Guevara. No veo por qué no, nosotros no podemos trabajar en El Salvador uniendo a varios municipios del Gran San Salvador que le puedan dar un mejor servicio a los usuarios. Más allá de lo que hoy acordemos, hay sistemas de protección ambiental, hay decisiones municipales y lo importante es que todos las respaldemos. nosotros, al menos nuestra fracción, nuestro partido, está presto a apoyar. Los proyectos son ambiciosos, expresaron los alcaldes, quienes aseguraron que el diálogo y el consenso es el camino ideal para el beneficio de la población. Wilson Oliva para TELEDOS.